Hilingo solo verás y te curarás con amor Hilingo, presidio Presidio, presidio, protecto, protecto Siento en mi corazón una gran emoción de disfrutar todos los días Mil lugares por ver, con ellas todo ves, como renacerte nuevo Andemás, el sol brilla más cuando estamos unidas Conocer desde un mundo mucho mejor, solo temer Hilingo, tu amor fue lo que me dio el valor Para avanzar y mi sueño al fin realizar Hilingo, el signo fue lo que nos unió Sentimos el deber de que la tierra pueda volver a hacer crecer la vida otra vez Hilingo solo verás y te curarás con amor Hilingo, presidio